Hola Jadín, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Jajita de sorpresa, voy a regalar. No, no, no se puede estar. Hola Jadín, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Jajita de sorpresa, te voy a regalar. Jajita de sorpresa, voy a meter mi muñeca, voy a meter un sisón en el taco del mar. Si, todo, todo, que si lo fue, si, pum. Vuela la mariposa, vuela por el jardín. Jensu, lindo, bueno, yo me quiero ir. Koto y mazajone pinto con un pinxel huevo, lo seito niña toque el cabellecipun. ¡Ya está! ¡Muy bien!